En este morro me miraron con la mochila de helado Cargando aquí mi fusquita, por si acaso se ofrecía Fumando de la plantita, María mejor conocida Para elevarme un rato, así es como me relajo No fue sencillo pa' llegar, la neta le batallé un chingo Tengo que agradecer la verdad, aquellos que estuvieron conmigo Uno de ellos fueron mis padres, siempre estuvieron y me apoyaron Y ahora que pude y me superé, a mis jefes yo los aliviano Vengo a marcar la historia, con toda mi trayectoria Gente envidiosa aquí sobra, al chile no se soporta No pido favores a ningún cabrón, yo solito salgo pa' delante Y si no me creen está mejor, no ando ocupando ayuda de nadie Todos me critican que por qué me ven A gusto y la banda disfrutando Nada más les digo se acostumbren Porque hay de sobra y va pa' rato